¡Suscríbete! ¡Rom Zacapita! Soy un poco... Es femenino, no masculino. Todavía hay niños en estos horarios. Oigan, pues ya vamos en el programa 34, ¿no? Entonces, esta es la edición Fantasy. Vamos a ver, nos vamos rapidín. Ojalá les interese y les sirva para sus ligas. Y, pues, jugadores con el 34, pues yo me acuerdo muy rápido de dos, ¿no? O sea, creo que el más grande de todos es Sweetness, ¿no? Walter Payton. No hay otro, ¿no? Sin duda. Y Thurman Thomas, ¿no? También muy bueno, ¿no? Sí, pero... Ah, claro. No como Walter Payton. ¿Top 3? Sí, sí, top 3, top 3. Junto con... O sea, lo que era dentro y fuera del campo. Es la imagen de la NFL. Claro. Donó un campo en Cancún, por cierto. Anduvo viviendo por allá y donó un campo sudamericano. Sí, ahí del colegio Da Vinci. De Da Vinci. Un saludo. Tiene una estatua ahí en el campo de fútbol americano. Una estatua de Walter Payton ahí. Y Thurman Thomas, pues que luego en los Super Bowls le pasaba todo, ¿no? Se le perdía el casco. Bueno, todo le pasaba en el Super Bowl. Tremendo jugador, pero en el juego bueno, ¿no? Y luego él, su suplente, su suplente en la universidad fue Barry Sanders. Nada más, ¿no? Nada más. Era el tándem de corredores. ¿De qué universidad? No me acuerdo, amigo. No sé si... No me acuerdo si era Oklahoma. No, no. Pues no había nacido, cabrón. No, ya había nacido. Sí, pero ahí lo checas. Ahorita lo checas y nos dices. ¿Qué sigue? El Super Bowl 34. ¿Quién fue el Super Bowl 34? Ya no fue Denver. Eso es bueno. Ya podemos avanzar. San Luis contra los Titans. Este es de mis Super Bowls favoritos. Praticábamos ayer, ¿no? De Steve McNeil. Precisamente platicábamos de la última jugada, ¿no? Así es. Así es. Aquí es la temporada de Cinderella. El Cinderella Story. El cuento de Cenicienta de Kurt Warner. Que de estar en la bank, de ser suplente, se lastima el titular. Y él toma los controles y se vuelve en el mejor show, ¿no? Y el mejor espectáculo. Pero aquí, ¿qué fue más emocionante? ¿El final del Super Bowl o cómo llega Tennessee al Super Bowl? Híjole, todo. Todo. Aquí es la del milagro de la música, ¿no? Music Side of Miracles. Así es. Jugadón, ¿eh? Bueno, ¿y fue adelantado o no fue adelantado? No, no fue. No fue, no fue. Ya, ya, NFL de Finan se ha sacado varios, este, hay análisis donde no, no, no. ¿Sabes qué no ayudó? Que en la toma en vivo del Super Bowl la cámara estaba inclinada. Y sí hacía parecer que... Sí, que era como media yardita mínimo, ¿no? Sí. No, no del Super Bowl, del partido de la final. Perdón, el duelo de conferencia. Estaba inclinadita la cámara y el ángulo en vivo definitivamente parecía que estaba media yarda atrás, ¿no? ¿A quién eliminan? No me acuerdo. Búfalo, de Drew Bledsoe. Ah, los Patriotas. Así es. No, 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 a Búfalo. No, 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 ya estaba Bledsoe en, ya estaba Bledsoe. ¿Era Búfalo? Ah, ya era. Y estaba Drew Bledsoe en Búfalo. No, no puede, no es cierto, no puede ser, no, no, no. Porque todavía gana Brady, el siguiente año llegan los Rams, la próxima semana, vamos a hablar de esto, la próxima semana el siguiente Super Bowl es Rams, Rams, Pats, y ahí el suplente es Bledsoe. O sea, el titular de la temporada es Bledsoe, se lastima, juega Brady, es más, la final de conferencia está jugando muy mal Brady, llega Bledsoe de la banca y le saca las papas del horno, le ganan a Pittsburgh en Pittsburgh y llegan al Super Bowl. Y entonces decía todo el mundo, va a jugar Bledsoe de titular, y aún ahí Belichick se aguanta y dice, no, 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 juega el Goat, ahí todavía nadie sabía quién, qué calibre iba a ser este chico, y este, y gana el, aunque para los detractores de Brady lo gana Vinatieri, pues el que le mueve el balón para que la patee es él, ¿no? O fue en el 2000, ¿no? Así es, no, un poquito más, este Super Bowl, ¿qué año fue? 2000, en el 2001. Pero ojo, ojo, porque aquí es donde se le generan muchas confusiones a la gente. El Super Bowl 2000 es temporada 99, lo que pasa es que quizás febrero y ya cambió de año, pero estamos hablando de la temporada 99, a mí me parece un error que le llamen Super Bowl 2000, para mí siempre va a ser el Super Bowl del 99, porque esa es la temporada a la que corresponde. Claro, es que al final, como lo hacen en, bueno, antes lo hacían el último domingo de enero, ahora es el segundo domingo de febrero, ¿no? Primer domingo de febrero ahora se hace. Entonces, regresando a nuestro Super Bowl, al Super Bowl 34, pues es Dick Vermeule contra Jeff Fischer, este, los Rams contra Titanes, el MVP es Kurt Warner, este, el que hace el medio tiempo es Cristina Aguilera, y este, ¿qué fue? Y el costo por anuncio ya brinca al 1.9, mira, ni la canasta básica sube tanto. Estábamos en el 1.3, ayer hablamos de 1.6 y hoy 1.9. Bueno, apenas hace tres semanas estábamos en el millón, ¿no? Cuando se rompe la barrera del millón de dólares por tres millones, y en tres, cuatro años se duplica. Así es, así es. Y entonces, como siempre, este, hasta antes de los Super Bowls de Patriotas, este fue el mejor Super Bowl de la historia, estuvo a punto de irse a tiempo extra. Kevin Dyson recibe el pase a Steve McNair, se estira, London Fletcher lo frena a media yarda, y London Fletcher fue un jugador que jugó un tazón azteca. Él fue un jugador que vino segunda división, fue linebacker creo que de segunda o tercera división, jugó un tazón azteca, obviamente contra la selección de México, y este, y llegó a la NFL, y él hace esa jugada. Interesante. Muy bien, bueno, pues ahora sí. Sí fue, sí fue contra los Buffalo Bills, nada más no creo que haya estado Bledsoe todavía. Bledsoe no era. Sí, no era Bledsoe. Oye, este, la otra película que me chute en el, en, de regreso de el, de Arizona, se llama American Underdog, y es la vida de Kurt Warner, precisamente desde este año. Ya, ya habíamos platicado de esa, ya la había yo recomendado, ¿sí? Muy buena. Muy buena. Me gustó. Así es, vale la pena. Está en Star Plus, o en Roku. A ver. ¿Qué es esto? Ah, el milagro de la música. Lorenzo O'Neill, Ryan Whitechek. Como más, ahí está la toma, sí parece, ¿no? Sí, es Kevin Tyson, ¿no? Sí, es Kevin Tyson, ¿no? Ahí está el disunto. Y le ayuda el pie, el pie derecho que lo adelanta y pisa la raya. Eso dice la regla. Como que un pedazo de ti esté atrás. Hay que revisar el roster, hay que revisar el roster de Buffalo de ese año. A lo mejor era Doug Flurry, fíjate. Doug Flurry creo que es. Es Doug Flurry. Pues sí. Es Doug Flurry. Se me hace que ese es el año del dropkick. Puede ser. Muy bien, lo revisamos y lo platicamos. Y mira, pues faltan 63 días. Ahí está Jeff Saturday y Roberto Garza, ¿no? A ver, tremendas representaciones del número. Saturday todavía jugó con Green Bay. Y este, y en un tazón profesional les centró a los dos. Les centró a Peyton Manning en la americana y les centró a, creo que Aaron Rodgers ya era, ¿no? Aaron Rodgers en Green Bay en la nacional. Entonces, creo que ha de ser el único jugador que ha de haber estado en los dos equipos, ¿no? En un Pro Bowl. Centrando para, jugando para los dos equipos. Muy bien. Muy bien. Next. Bueno, y nada más. Se acabó. Se acabó. Se acaba el Baker Blues, se acaba la novela. Y ya finalmente se va a las panteras. Hasta pierde lana, ya deja lana en la mesa. Se ve que estaba harto y dijo, bueno, ya que se acabe esto. Bueno, él no deja lana. Sí, sí, perdió 3 millones. Dejó de ganar 3 millones de dólares. De lo garantizado, dejó de ganar 3 millones de dólares. O sea, él sacrifica 3 y los dos equipos se van micha y micha el sueldo, según entendemos. Como 10 y 5, ¿no? Paga 10 Cleveland, 5 Panteras. Y 3 deja Baker. Y 3 él. Y una quinta selección condicionada. Oye, ¿y tú le pusiste esa carita al tigre? Sí venía el meme. La foto ya existía, la foto ya existía con el Rolls Royce y el jaguar. La foto es la que tienes arriba de tu cabecera, ¿no? No, no, ese es Brady, ese es Brady. Ese la tiene la cómoda. Oye, Omar, ¿no sabes cómo lamento que ya se nos acabó la carrera? Este, no, yo no, fíjate. Yo quería que estén llegara ahí. Vamos a sugerir que se lleven a Soquan Barkley a las Panteras, ¿no? Entonces, para que ya se lleven todo el draft, la selección 1, 2 y 3 de ese año, se la lleven a cada uno. Ya tienen a Sam Darnold. Así es. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora, como ya no vamos a entregar con Baker Mayfield, es que ahora vamos a ir comparando el performance de Baker con el de Lowe. Es más, yo creo que Baker Mayfield puede terminar ahí en un top 15 sin problemas, ¿eh? De una vez lo digo. Sí, es lo que siempre digo. Este año de contrato, pues va a buscar un contrato. Aún así yo no lo quería en mi equipo. Tengo que decir algo bíblico. A los arrepentidos quiere Dios. O sea, yo nunca dije que lo quisiera en mi equipo. Creo que va a quedar en el 15, pero no lo... Por 5 millones de dólares es un robo, es un robo. Se lo llevaron genial las Panteras. Genial. Bien, bien, bien por las Panteras. Se lo hubiera llevado Miami, se lo hubiera llevado a los gigantes, ¿no? Oye, ¿por quién van a tanquear? ¿A quién quieren? Puede ser el de Alabama o el de Ohio. ¿Ya estás de clavado viendo quiénes son los del próximo año? No me he metido todavía, pero no es el de Alabama. Estaba viendo unos análisis ayer de los corebacks. Y el de... ¿Florida o ese? No, el de... Creo que es el de Troyanos, ¿no? El otro es el tercero. Ah, los Troyanos. Yo no me meto porque lo que he aprendido es que cambia tanto durante la temporada. Es el que mejor tiene las estadísticas de... De las estadísticas avanzadas es el que mejor está, ¿no? La verdad no me he metido todavía, pero ya empecé a ver ahí un par de programitas. Y este... Pero bueno. Y empiezan a salir. Claramente van por él. En una de estas sale bien Drew Locke y mira, no pasa nada. Todavía tenemos una primera selección el otro año. Seguro Denver nos va a dejar un buen lugar. Para seleccionarlo. Para nuestra primera selección. Vamos a dejar el lugar treinta y dos. Para los que jugamos Survivor, hay que seguir a Seattle. Seahawks va a perder doce juegos, catorce juegos. Pero bueno, hablando de Baker, pues DJ Moore gana más valor como receptor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, si le preguntas a OVJ, a lo mejor no opinan lo mismo. Bueno, el papá de OVJ no va a decir lo mismo, pero sí, la verdad que sí. Y el que ya debe de andar buscando chamba es Robbie Anderson, ¿no? Que fue el que decía, no, 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 pues ahora yes, papá. Tome papi. Digo, anteriormente, Robbie Anderson todavía hace un par de semanas anunció que estaba pensando seriamente en retirarse. Yo creo que hoy sí ya. Pues se me hace que le va a convenir, porque si no, como que no van a llegar pases de ese lado del campo. Ya contestó, ya contestó en Twitter. Mira, Javi. Un buen salido al amigo Javier Rescarbo, alias el Barry. Buen amigo de Javier. Tus fans. Un abrazo. Compren este Renault, salen buenos, y él los vende. Oye, este, no estaba seguro, no quise hacer una tontería en el aire, pero ya lo chequeé. Y sí, era Oklahoma State, eran los vaqueros de Oklahoma State. Oklahoma State, sí. Ahí fue a Norman Thomas de suplente y era el tándem, ¿no? Ya cuando se fue, era Barry Sanders el suplente de Norman Thomas. Entonces, imagínate, digamos, ese back team. Brutal, ¿no? Ya ha pasado, ¿no? Varias veces en la historia de la NFL, que cuando ves de quién eran banca, este, son unas estrellas. ¿Qué más? Venga. ¿Por qué Samuel Lichov ahí? Ah, porque era el draft, ¿verdad? De cómo se fueron en ese año. Es que tampoco ha salido tan bueno, ¿eh? No, ¿sabes qué? Se lesiona fácil. Sí, sí, sí. Porque no es, no es que el performance en el campo no dé, sino que se le ha pasado lesionado. Bueno, ¿y de qué te trata el programa de hoy, Renan? A ver, contexto. Hoy les platico, les platico el contexto. Lo que vamos a hacer es darnos, la semana pasada hablábamos de nuestro pick número uno, y este, y de ahí nos fuimos, ¿qué otra cosa sugerimos? Al novato, al novato que debemos de seguir, y luego recomendamos al jugador que, el breakout, ¿no? El breakout player que podía tener un techo, un techo muy alto y reventarla, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer, este, a la izquierda eres tú, Omar, en medio es Sean, y a la derecha soy yo. Y este, y entonces lo que vas a hacer es recomendarme tu pick de segunda ronda, luego nuestro pick de rondas medias, y luego nuestro pick de últimas rondas, ¿no? Entonces vamos a ir izquierda, Omar, en medio Sean, derecha, derecha a su servidor, ¿no? Entonces, este, tú nos recomiendas. Yo arranco, ¿no? Como pick número dos de tu draft, tú nos recomiendas a. Yo en la ronda dos estoy recomendando a CeeDee Lamb, wide receiver de los poderosísimos vaqueros de Dallas, al cual mi amigo Javier Rescalvo, que ahorita me saludó, le va, por cierto. Este, ahí el Baris, un gran fan de Dallas. Lo siento mucho, carnalito. Bueno, fue otro que le dijo, así como Sean, le decía, papá, cómprame una planchita para jugar rudo, y le dieron su jersey de los vaqueros. Está bien. La verdad es que me gusta mucho CeeDee Lamb este año. La verdad, digo, es un, estamos hablando de un, este, de un wide receiver que está yendo a principios medianos de segunda ronda, en los, mira nomás. Esto es típico de Yucatán, se hace con miel de abeja. Cuando vengan por acá, pruébenlo, en Valladolid igual hacen unos deliciosos. De hecho, lo hacen en Valladolid. Es como un tipo de anís, este, pero de miel de abeja, vale la pena, con hielitos. También los, también los patrocina Chaventú, Chaventú, Chaventú. Cuéntese enfance, ¿no? Daristi. Bueno, te decía CeeDee Lamb, se va a Murray Cooper, este, se va a Cedric Wilson, este, Michael Gallup está lastimado. Sí llega un novato y, este, bueno, también se va a un, un tight end. Entonces, todo el volumen lo veo con CeeDee Lamb. Creo que es, aunque es un, está pagándose en su precio, porque sí es el precio que estamos pagando ahí en el, en el pick 15 más o menos. Creo que sí tiene, tiene la posibilidad de, de colarse en el top 3 como wide receiver, este, general, ¿no? O sea, yo creo que sí puede quedar ahí entre, entre Justin Jefferson y Cooper Cobb. Entonces, ya que se mueva a esos rangos, siendo del wide receiver 10, que se pueda mover en el, dentro del top 3, ya te está pagando más de lo, por lo que estás, este, adquiriéndolo. Y es que no hay que a quién lanzarle en Dallas. A él y a Lala Cerrada. Y por lo pronto de todos los que se ven en esa gráfica, tiene menor riesgo que todos, salvo, salvo el quien vaya por la estrategia de tight end. Pero todos los demás que están ahí, tienen algún tipo de preocupación. Llama de competencia, este, robo de carries, lesión, suspensión, algo. Su piso es muy sólido, decir, a mí obviamente su techo es altísimo. Este, nos gusta o no, de Dakota Prescott, es un excelente coreback, y va a poner la pelota en el aire, y se la va a poner a él. Oye, ¿recuerdas una recepción, no fue el año pasado, fue su año de novato? ¿A la que agarra así de la orillita o cuál? Se avienta, él va corriendo hacia acá, se avienta hacia el otro lado, gira hacia atrás. Una cosa espectacular. No, creo que fue el año pasado, sí fue el año pasado, pero fue espectacular. Es una de las recepciones más impresionantes que he visto en la venda. Sí, no, el talento lo tiene. Que él se va tarde en el draft, incluso se va primero Jerry Judy. Sí, por ahí unos problemillas que tenía. Bien ahí. Pero es... Bueno, entonces... CeeDee Lamb, yo creo que va. Tú dices, en resumen de tu recomendación, si yo tengo a Tyreek Hill, que ahí aparece, y tengo a Davante Adams, pensando que ya se fue Cooper Cup y ya se fue Jefferson, tú me dices que sobre Davante Adams voy con CeeDee Lamb. Totalmente. Me gusta, me gusta. Es más, creo que va a quedar arriba de Stefan Dix. Y Stefan Dix se está yendo antes. Sí, sí, me gusta más que Stefan Dix, también tienes razón. Muy bien. ¿Tu recomendación, Sean? Tu pick número dos. Fíjate que, curiosamente, el mío es tres. O sea, está saliendo en la ronda tres, y se me hace que es... que se está subvaluando, y es el mismísimo Jamonte Williams. Y no es por ser homer. No. Bueno, lo vimos. No, todos lo vimos el año pasado. Te voy a decir una cosa. Incluso los voy a equipar aquí, o los voy a poner en tándem. Me parece que la situación de Najee Harris y de Davante Williams se parece mucho. Veo a Najee Harris bajo, pero no lo escogí porque está temprano en la segunda ronda. Entonces, ¿cuánto más lo puedes subir? Y por lo mismo, me fui un poquito más abajo en la línea. Me parece que la situación de Jamonte Williams es muy similar. Son corredores muy similares, de mucha potencia. Todos lo vimos. El Angry Run tuvo como cuatro el año pasado. Pero el Angry Run específico al que me estoy refiriendo que todo mundo tenemos en mente, donde se backpaquea un jugador de... Creo que era Baltimore, ¿no? Se lo backpaquea 25 yardas con otros tres brothers colgados. Te habla de la mentalidad, de la potencia que tiene, etc. Un año más de Melvin Gordon, quien creo que todavía va a dar un año muy sólido. Pero ya, a ver, los corredores, una vez que se acercan a los 30, van disminuyendo. Entonces, me parece que, a diferencia del año pasado, que hubo un split 50-50, creo que le van a dar un 60-40, si no es que un 65-35, algo así. Y eso va a marcar una diferencia importante. En la NFL no hay muchos running backs que tengan esa cantidad de carries y que tengan esa potencia, esa capacidad de romper tacleadas, etc. Entonces, por supuesto, no estoy hablando de que va antes de los cinco que están rankeados en el mero principio. Pero a mí sí me parece que este es un running back que tranquilamente puedes tomar a la mitad de la segunda ronda. y estás brincando ocho lugares, pero sin problema. Lo veo yo, sobre todo para quien juegue con un estilo más como el que yo tengo y a todo el mundo conoce aquí. Sí, heavy running back. Tu va a ver el running back heavy, ¿no? Entonces, para mí, ese es el más claro. Y en PPR también, ¿no? Es el que se lleva el juego aéreo más que Melvin Gordon, ¿no? Sí, sí. Y quien se quiere esperar y agarrar en la tercera ronda, te estás llevando una ganga. Mira, yo, mi recomendación. Ahí está. En mi lista aparece ahí Nick Chubb. No debe de llegar a la segunda ronda. AJ Brown, si juega zero running back, no está mal. Pero yo me quedo, este... Mi recomendación es David Montgomery. Entonces, este, me gusta mucho pensando que a lo mejor soy el, de regreso, el pick 24. Sí haría un pequeño reach ahí por él. Y me gusta mucho David Montgomery. Coincido plenamente. Me sorprende que esté tan bajo. Te diría que yo incluso probablemente, minimizando riesgo, creo que me podría ir antes por Montgomery que por el propio John Monte Williams. Sí, estás hablando que es finales de tercera ronda, ¿no? Más o menos. Esto ya es finales de tercera ronda. Como en una liga de 12, esa posición es como el pick 10 de la tercera ronda. Más o menos. Entonces, estas recomendaciones que vemos es de Fantasy Pros. Y ahí te ponen, ¿no? Que Montgomery, su mejor posición podría ser la 16, pero está ahorita como en el 33, más o menos, ¿no? Claro. Pero, bueno, probablemente va a ir variando conforme la gente vaya haciendo más mocks y su ADP se vaya moviendo, ¿no? Entonces, pues no está mal. CD-Land me gusta. Yabonte... Digo, estamos hablando del segundo pick, no del primer pick. CD-Land, claro, probablemente se vaya en la primera ronda, ¿no? O sea, a lo mejor te lo ganan. En ese caso, a lo mejor, este... Mike Evans... Digo, no lo sé. La única forma que fuera CD-Land es que los... con los que estés haciendo el draft se hayan aventado cuatro primeros wide receivers antes, ¿no? De primera ronda lo veo complicado, ¿no? Sí, la mayoría es running back heavy, ¿no? Entonces, debe de haber buenos receivers. Oye, uno que aparece ahí y me ha inquietado en todos estos motras que hemos hecho, pero no habíamos tenido una pausa para detendernos y comentarlo. Pero T. Higgins... O sea, si tú revisas las estadísticas de T. Higgins del año pasado, no... No van ahí. No entiendo. Todavía no logro comprender por qué brincó tanto, porque evidentemente... Este... Yo tengo una respuesta. Yo tengo una respuesta a eso. No sé si Omar quiera decir algo antes. La línea ofensiva. No, de entrada, por ejemplo, T. Higgins... Yo lo veo bajo. Yo lo vería más alto, fíjate. ¿En serio? Sí, ¿no? T. Higgins tuvo más targets el año pasado que Jamar Chase. Obviamente, Jamar Chase termina un poco más arriba porque rompió más jugadas y tuvo más yardas después de la recepción. Pero inclusive, algunos expertos están poniendo que tanto Jamar Chase como T. Higgins van a quedar los dos como top 12. Obviamente, Jamar Chase en el top 3 y T. Higgins lo están poniendo en el top 10. Tiene un talento extraordinario y es al que más busca Joe Burro. Es la realidad. Pues sí, pero hay que convertir los targets en puntos. Sí, no, pero mira, yo tuve a T. Higgins el año pasado en mi liga, en mi equipo. Y la realidad es que incluso si recuerdas, gracias Omar, si recuerdas, hubo juegos donde en un juego Jamar Chase hizo 200 yardas y en el siguiente juego Higgins hizo 180 o 220. Entonces, cuando las defensivas... Son las de mi final que me ganaste. Exacto. Entonces, cuando las defensivas decían, no hombre, doble cobertura, triple cobertura Chase, pues el otro se atascaba, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que al final tienen un coreback de 5 mil yardas y los tres, ¿no? El mismo Voight también vale la pena. Ahí son cuatro. Tyler Voight, ahí hay Nixon. También Nixon es un buen o sea, ahí los cuatro super valen la pena. Tyler Voight estaba aquí, sí, 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 sí. Ese sí está muy por abajo y digo, lo puedes agarrar en casi, casi como waiver o undrafted. Te va a dar las mil yardas, yo creo que sí puede ser las mil yardas. Inclusive el año pasado se quedó a tan solo 120 yardas, 880 yardas y hubieran sido desde hace creo que 11 años más o menos que los tres este juego de receivers hubieran tenido más de mil yardas, ¿no? Así es. Y hablando Tyler Voight se lastimó dos juegos, no jugó dos juegos, entonces al final yo creo que cerca estuvieron. Bueno, pues el pick de rondas medias, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Venga, yo escogí a Travis Etienne Jr., running back de los jaguars de Jacksonville, también el volumen es el rey en fantasy, ¿no? Lo hemos estado platicando y no va a estar Robinson, trae una lesión de ACL que todavía no se recupera al 100%, no piensan que va a estar hasta mediados de la temporada y este novato viene a ser una lesión del talón, si no me equivoco, de la planta del pie que no es una lesión tan... Talón de Aquiles era, ¿no? No, no fue talón de Aquiles, fue creo que como que de largo o algo así, pero bueno, era una lesión que tenga tanto problema de que vaya a tener una consecuencia futura y también cuando lo draftearon hace dos años el valor de draft que se pagó por él fue una primera ronda, ¿no? Entonces al final lo tienen que ocupar, juega con Trevor Lawrence que él prácticamente fue el que lo pidió para que lo seleccionaran al final de la primera ronda, entonces le van a dar la pelota, sí o sí, y inclusive ya escuché ahí al coach Doug Peterson que decía que pretende usarlo más o menos como a Divo Samuel, ¿no? en ese aspecto que va a recibir muchos pases también, ¿no? Entonces es un cuate que lo estás agarrando en el pick 43 más o menos en la cuarta, quinta ronda más o menos, sí, más o menos por ahí y creo que tiene todo el potencial aunque hablamos del upside que tiene para poder colarse a un top 12 como running back, no lo vas a un top 15 y ya un top 15 te está pagando dos rondas arriba de lo que lo escogiste y pues ya eso ya es cobras el cheque, ¿no? Claro. A mí me llama un poquito más si estuviera libre, o sea, si yo tuviera a Travis Etienne y a Breeze Hall, me hace ojitos Breeze Hall, la verdad. Te voy a decir por qué no por la cantidad de armas que tiene Jets. y el valor y siempre se ha dicho lo que pagas por valor de draft es importante, ¿no? Al final Breeze Hall es una tercera ronda y Travis Etienne es una primera ronda. Entonces, tienen que desquitar ese Ah, valor de draft NFL. Sí, claro, al final cuando lo draftearon a Breeze Hall fue una tercera ronda y Travis Etienne fue una primera ronda entonces el valor, obviamente el talento está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que lo van a explotar con todo y si veo posibilidad creo que su techo está para estar ahí en un top 15, ¿no? Te marcan como su mejor, como su techo del lugar 16, ¿no? Este, Fantasy Pros. Y a Breeze Hall te lo ponen como su techo el 18. Ok, está bien. Este, tú Sean, ¿qué nos recomiendas? Yo te voy a hacer aquí segunda para hacerte el día. Yo, a mí me parece que en que en el pick 78 estamos hablando de séptima ronda más allá de mediados de séptima ronda en una liga de 12 Tom Brady es una locura, ¿no? Que puedas que puedas enfocarte en tu draft en las posiciones clave de receptores wide receivers y olvidarte por completo de buscar un un coreback sabiendo que puedes tomar a Tom Brady en la ronda 7. Me parece que realmente es sumamente atractivo y que te permite brincar media ronda una ronda si quieres tener la tranquilidad de que no te lo vayan a ganar. A ver, Tom Brady fue el número uno en puntos totales el año pasado en Fantasy. Era el MVP. Y eso es fútbol real que a veces sabemos que no se traduce igual en Fantasy aunque suena increíble, ¿no? Pero en Fantasy fue el número uno. ¿Cuánto le queremos quitar? 20% de performance porque ahora sí es el año en el que por fin lo va a alcanzar la edad, etcétera. Muy bien, quitémosle el 20% de rendimiento y todavía te va a dar los resultados de un top 10 coreback que es suficiente para ganar tu liga si el resto de tu equipo está sólido, ¿no? Entonces, a mí me parece que en esta posición es una ganga y si te lo ganan hay todavía otro coreback que no voy a decir hoy, abajito. Russell Wilson. No, ah bueno, hay dos, hay dos, está Matthew Stafford y está Russell Wilson. Y hasta Aaron Rodgers, Aaron Rodgers está yendo en dos. Esa es otra cosa que ya está, pero ese entra en la siguiente clasificación. Ajá, sí. Ahorita que hablemos de los late rounds. Claro. Va. Bueno, y el mío, este, mi recomendación es Tony Pollard. Yo creo que se va a llevar el show, se va a comer las yardas importantes que sí que Elliot no va a dar. Y si no me creen mucho, pues me quedaría con lo que ustedes han dicho en los capítulos anteriores. Gabriel Davis, también se me hace una súper opción, pero yo me lamo los bigotes por lo que va a ser Tony Pollard. Y si me lo gana, pues Gabriel Davis no estaría ahí nada mal, no me quejaría. Sí, me gusta, me gusta mucho el tema de Pollard, ha ido comiéndole carries, de hecho ayer después de que tuvimos el programa y se armó el debate, me metí a ver los números de Isikiel Elliot y me sorprendieron, están peor de lo que se vio en el campo. O sea, ya viendo los números. ¿Qué esperabas? No, este, a ver, pues no deja de ser el running back titular y con un talento muy impresionante y con el... Al que le pagan 22 millones. Sí, con el respaldo del equipo, sigue siendo el titular, Jerry Jones sigue empujando porque sea él el que está en el campo. Este, me sorprendió ver su rendimiento, digamos, en el campo no se nota tanto, ¿no? Como que seguramente tuvo carries en el red zone y en áreas importantes y jugadas clave en tercera, pero cuando ves las estadísticas, no, si te enseñan las estadísticas o líquidas y te dicen quién es este jugador y te enseñan los últimos dos años, darías 20 nombres antes de que se te ocurriera pensar en una estrella como Ezequiel de León. Va. Bueno, pues ojalá les haya gustado nuestras recomendaciones de rondas medias. Y luego de late rounds o de últimas rondas, ¿tú a quién nos recomiendas, Omar? Yo escogí a Russell Gage. Ahorita hablando de Tom Brady, lo que decíamos, Russell Gage es igual, es un cuate que se está yendo después de la... Bueno, aquí pusiste ronda 15, yo lo estoy poniendo en ronda 10. Este... Pero aún así es un... Es un wide receiver que está como número 58 y seguramente terminará en un top 30, top 24, porque lo que decíamos, no es el volumen y Tampa Bay solo tiene a Mike Evans y a Russell Gage. Entonces, este... Chris Godwin no sabemos tampoco cómo va con la lesión. Entonces, si quieres apostar a un jugador que te pague más de lo que estás apostando por él, Russell Gage es un éxito. Te va a firmar el cheque, definitivamente. ¿Por qué? Porque... Es... Ya no está Antonio Brown, ya no está Gronkowski y tampoco está Chris Godwin, ¿no? Gronkowski va a estar en noviembre. Estará en noviembre, pero ya te jugó seis juegos, cara. Entonces, este... Lo que decíamos, ¿no? Tom Brady fue el año pasado el coreback número uno, pues alguien le tiene que tirar los pases, ¿no? Oye, este... Lo único que sí creo es que entonces estás hablando que Russell Gage es una ronda 10-11, es un pico. 10-11. 10-11, ok, ok, va. Sí, para no confundir a la gente que yo puse rondas 15-16, ¿no? Ok. Sí, la idea era encontrar a alguien en rondas tardías que sentíamos que está cayendo. Sí, estás hablando que Russell Gage ya está en tu banca en el número que te gusta 3-4 de tu banca, este, que sin ningún problema podría ser titular, ¿no? A lo que voy, lo agarras en ese rango. Ok. Bueno, puede ser un buen flex. No, no, yo creo que puede ser un buen wide receiver sin ningún problema por lo que te puede devolver, ¿eh? Un receiver 2, ¿no? Un wide receiver 2. Sí, no, sin ningún problema. Yo creo que sí te puede quedar ahí en el top 30 sin ningún problema y ya te regresó el doble. Va, va, va. Sí, en ese sentido, sí, nada más que se vuelve un pick 10, un pick 11. Va, ok. Tú, Sean, ¿qué nos vas a recomendar de las últimas rondas? Fíjate que a mí me gusta mucho, yo sí estoy en ronda 13, un poquito más abajo y me gusta mucho Damian Pierce, que ahí lo ves en 142. Me parece que que tiene camino abierto, o sea, en Houston tienes a Marlon Mack, ¿no? no hay realmente quien le compita, es novato, no creo que vaya a iniciar semana 1, pero me parece que es un jugador que vamos a ver con carries desde el primer momento y que tarde o temprano se va a volver el titular del equipo, me parece que podría suceder temprano dentro de las primeras 5 o 6 semanas y si eso sucede, pues imagínate, ¿no? El valor de haber agarrado un running back en la ronda 13 que se te convierte en titular o en su peor escenario que entre en un en un este running back by committee y te represente los puntos que te da un Pollard, un Madison, etcétera, me parece que es una ganga, ahí hay el upside que tiene este cuate es altísimo para ronda 13. Sí, es un jugador rankeado como el 140 y que su techo es el 80, ¿no? O sea, wow, pues casi la mitad, ¿no? Está interesante, sí, sí me gusta, me gusta bastante. Bueno, yo, pues como yo fui el que armé esto, pues yo hice trampa y yo siempre puse dos recomendaciones. Entonces, mi recomendación uno de última ronda es Jahan Dodson, el novato de Washington. Le tengo mucha fe a Carson Wentz, o sea, yo sé que todo el mundo es de Carson Wentz, exacto, creo que solo Ron Rivera y yo le tenemos fe, bueno, y la mamá de Carson Wentz, ¿no? Entonces, este, ya está McLurin, ya está firmado y Jahan Dodson, pues la va a romper y este, va a ser una dupla genial con McLurin y debe de dar bastante y una vez más, agarras un receptor 170, estás hablando de tu ronda 15, 16, ¿no? Tu Mr. Irrelevant y te va a dar como el 80, el 90, pues hay un montón de ganancia, ¿no? Sí, esta es su última ronda. Y otro que, mira, me gusta, lo he jugado, así lo he jugado, a Jahan Dodson de última y otro que agarro de último y sí, 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 cuando soy el 12 y en el último pick, ahora sí, el auténtico Mr. Irrelevant, tengo a TJ Osborne pensando que Travis Petien se debe de romper, ya está grande y la ofensiva de Minnesota va a ser más ofensiva, más a él. Adam Thielen. Adam Thielen, perdón, va a ser más, ya está veterano, no termina las temporadas y entonces se va Adam Thielen, Jefferson seguirá dando y TJ Osborne va a tomar todo lo que Thielen no en una ofensiva de 4 mil yardas por aire, ¿no? Entonces, TJ Osborne debe ser un súper dulce que la gente no está agarrando porque están agarrando a Adam Thielen, yo prefiero a TJ Osborne que a Adam Thielen incluso, o sea, por el costo que va a ser el jugador, ¿no? Agarrar a Thielen en rondas medias, mejor me llevo a Osborne que en una temporada de 17 partidos me va a dar igual o más que él por la edad simplemente. A mí lo único que no me gusta de TJ Osborne es que depende de una lesión. Si no se lastima a Adam Thielen, digo, es un misterio irrelevante, porque además traen buen tight end, entonces pensarías que puede entrar como el receptor 3, pero en realidad necesitan una formación de 4 para que ya entre él si no se van a concentrar más en su tight end que es muy sólido y ahí, pero me gusta, o sea, digamos, por talento este chavo es espectacular, lo vimos el año pasado versus la chapa. Sí, tuvo un par de juegos muy muy impresionantes. Sí, sí, por talento. Estoy hablando de tu último pick del draft, ¿no? Tu último para mí es que Osborne tuve muchos mocks, estuve agarrando a Ross, el de Ohio que se fue a Kansas City, ya tuvo unas prácticas donde tuve unas recepciones a una mano increíbles, pero al final de cuentas pues escuchándolos a ustedes pues tienen razón, Sky Moore es el novato que van a desarrollar, hay competencia con Juju Smith y no sé quién más llegó, pero bueno, este, Marqués Valdez, Marqués Valdez Scaldin que para mí no creo que sirve para nada pero bueno, le tienen que dar un lugar. NBC. Y entonces mientras estaba Valdez Scaldin, Juju Smith y Sky Moore pues este chico Ross es un voladazo que todavía depende de mucho más factores, ¿no? Entonces por eso digo, oye, pues Osborne depende de un factor que cada año se da, o sea, Adam Thielen no juega 16 juegos hace cuatro años. Y fíjate que yo veo un tema que me pareció muy interesante ahorita que nos dimos a la tarea de buscar esto, me llamó la atención el talento en receptores que queda ahí, o sea, justamente hablando de que tú estés no yendo por pateador o defensa en la última ronda, quedan una serie de receptores, incluso algunos que se están yendo on-drafted y creo que es uno de los temas que podríamos platicar la próxima semana, o sea, ¿quiénes son esos primeros 10, 20 jugadores que quedan en ocasiones on-drafted o casi siempre on-drafted en los mock drafts? Samir White de Las Vegas, el running back de Las Vegas. Sí, que están muy interesantes y fíjate que que hay todo un cuadro de receptores que están saliendo en este rango o quedando apenitas fuera del draft según el gusto de quien esté participando en cada uno. Está Chris Watson, está Kenny Goloday, está Jardis Landry, está Tim Patrick. Hay una serie de receptores ahí que me parece sumamente atractivos. Va a ver en la semana ahí está Jameson Crowder que se va de Jets a Buffalo, no es un mal receptor y se va con un coreback impresionante, ¿no? Sí, aunque ahí entiendes un poco más por qué se está yendo, ¿no? Yo fui uno de los güeyes que draftó a Jameson Crowder el año pasado porque hace dos años vio muy buenos puntos y fue una decepción. Entonces, claro, quien lo trajo y es el perfil de jugador que trajimos todos porque yo lo guardé cuatro o cinco semanas hasta que en plan dije no va a dar, lo solté a alguien, se lo pelearon en los güeyes, lo ganaron, lo volvieron a soltar y lo vi subir y bajar de todos los equipos durante la temporada y nomás no dio, todo el mundo nos quedamos esperando. Entonces, ahí sí hay un poco más de explicación, la gente quedó curada en salud, pero, oye, Kenny Goloday fue más una lesión que otro tema, Chris Watson, pues no hay mucho en Green Bay, o sea, hay varios ahí, Jarvis Landry dio puntos. Digo, al final Marvin Jones en Jacksonville, nada más está Christian Kirk y él. Sí. Sí, y no está drafteando, digo, no es el mejor wide receiver, pero está ligado un coreback novato con mucho talento, ¿no? Sí, porque ya salió DJ Shark, entonces abre el hueco, tampoco es como que va a entrar a la competencia. Marvin Jones debería de ser el wide receiver uno y Christian Kirk que juega en el slot del wide receiver dos, ¿no? Y se está yendo antes Kirk, entonces, este. Fíjate que alguien que se está quedando, se está quedando y, pues, lo hemos despreciado, pero tenía el talento, la promesa, era una promesa total. Corey Davis, el de Jets, muchas veces queda sin estar drafteado. Fue picuno, ¿eh, cabrón? Si no me equivoco, fue picuno. Fue una selección número uno de draft, una ronda, una primera ronda de draft de de tenis. Así es. Entonces, Corey Davis anda ahí, le anda ganando el novato, el Garrett Wilson, el novato está en el 80% de las ligas ocupado y Corey Davis está en el 50% de las ligas ocupado, entonces. Se va primero Moore, luego se va Garrett Wilson. Elijah Moore se está yendo muy temprano para mi gusto, sobre todo por cómo están allá. Oigan, pues lo logramos abajo de 45. Muy bien, muy bien. Creo que se las hacemos buenas, ¿no? Y lo cortamos. Ahí está. Por favor, sigan el QR para la liga de tercero y tres en Fantasy. Vamos a armar ahí algo rico, ¿no? Sí, es gratis y va a haber trofeo al ganador, ¿no? Entonces, por favor, inscríbanse. Gracias por ver hasta el final. Ya están nuestros agradecimientos a nuestras fuentes, Fantasy Pros, Pro Football Focus, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por verlos al final. Buenas noches. Apágame las luces, la cámara y la acción. Gracias. ¡Gracias!